Amigas, en la consulta, Víctor se agarra. ¡Qué maravilla hablar, señora! Preguntar porque Víctor, con esa rapidez, agilidad y sabiduría, nos contasará todo. ¡Holguita! Ese es el asunto, que lo dice todo tan rápido, que ya hemos recibido muchísimas llamadas para hacerle muchísimas preguntas. Fíjate bien, Víctor, vamos a comenzar. La señora Margarita Galindo de Durango dice, Víctor, ¿qué plantas recomiendas para atraer el dinero? Bueno, muchísimas, despacito y explicado. Ruda, para la cruda, no, no es cierto. Ruda, para las emociones, para protección, se deja en la esquina de tu casa. Y la ruda es que antiguamente se consideraba emociones, protección, sensibilidad y aleja los enemigos ocultos. Espérame, ¿en la esquina de tu casa, en una esquinita de tu casa o en la esquina de la cuadra? Se le conoce como pórtico, porche, pero no es tu coche, es el porche. La entrada a la derecha se coloca en una esquina y tú la santificas, la proteges y haces una invocación. Y dices, santo elemental, divino elemental, vegetal, por ejemplo, con sedimental. Y la proteges, la ritualizas. Le das esa energía para que el ser te ayude y ese reino vegetal entre personalmente y afectivamente y te dé todo ese vigor que deseas. ¿Tiene que estar dirigida hacia el norte, sureste oeste? No importa mucho, simplemente lo que importa es que el norte es donde más energía existe. Entonces se llama magnetizar la energía. Muy bien, perfecto. Ahora, la señora Teresa del Rocío Alvarado de Coahuila dice... ¡Ah, caray! Mi esposo se fue a vivir con otra mujer. ¡Ay! Quiero saber si mi matrimonio tiene futuro. Nació el 28 de abril de 1966 y yo el 15 de octubre de 1968. Bueno, 28 de octubre, escorpión, quise, escorpión y libra. Yo lo que hice, te acuerdas que antes de empezar la entrevista, saqué el bioruino. Porque alguien va a decir, ¿y eso qué es? Tus ciclos de tu vida. ¿Cómo te llevas física, sexual, emocional, mental y espiritualmente? Lamentablemente, encontré que con su esposo siempre fue muy buena la relación íntima, juegos de alcoba, emociones y demás. Pero lo que falló fue comunicación. Faltó la espiritualidad. Entonces, ¿qué significa? Cantile la calle, oscuridad en tu casa. Generalmente buscas afuera lo que no recibes en ti. Entonces, tienes que entender que la relación de escorpión que es intensa, libra lo que quería, era algo más emocional. Faltó la comunicación. Si ustedes no se comunican y crecen espiritualmente, está condenada esa relación. Porque tú sabes, Olga, que existen cuatro factores. Sexualidad, emoción, mente y espíritu. Y de hecho se han descubierto más ciclos. Pasión, maestría, sabiduría, luz creativa, amor superior, voluntad superior. Pero por falta de tiempo, les digo que mejoren, todavía están a salvo. Y estás tú a tiempo de corregir esa relación. ¿Cómo? Comunicando, creyendo, informando y aceptando. Sean tolerantes, ámense. Porque no va a encontrar, como diría alguien, una lagartona. Esa era una expresión, ¿te acuerdas? En la antigüedad. Lagartona. Para que tú puedas crecer emocionalmente. Entonces, necesita comunicarse. Están a tiempo de la relación. Que subsista. Bien. Ok. Entonces, ahora la señora Ramírez de Toluca. Dice, ¿cuál es el ritual de Géminis? Una buena pregunta. Se supone que Géminis es un signo de aire. Lo digo despacito. Es un signo de emociones y comunicación. Entonces, ¿qué debe de hacer el ritual? Consíganse un ámbar. ¿Qué es eso? Es una piedra fosilizada. Es un cristal. Pero esa piedra fosilizada, junto con el berilio, el ámbar y el ágata, son piedras de color amarillo. Cómo se ritualizan, se compran, se programan, se magnetizan. Y dices, divino reino mineral, como tú quieras decirlo, este cuarzo, esta gema, me protegerá, me asistirá, me ayudará. Piensen que nosotros, según en la antigüedad se decía, a nivel espiritual, que fuimos primero minerales, vegetales, animales, humanos, seres espirituales. Es un reino inferior, por lo cual pueden programar esas piedras que desde épocas inmemoriales, desde la Atlántida, se conectaban los cuarzos para generar información, comunicación y hasta alta espiritualidad. Son partes electromagnéticas que pulsan en ti. Ahora, entonces, ¿tú compras esta piedra y haces algún ritual diario o semanal? Simplemente en cuarto creciente. Ya vieron que mañana es luna llena, cuarto creciente, de la nueva a la llena, e incluso tienes dos recipientes, una agua helada y una agua, por ejemplo, muy caliente. Y entonces lo que haces es polarizar ambas piedras o la que tengas en ese ritual. Generalmente el frío es para el equilibrio y el amor es el color, o en este caso la energía translúcida que es caliente. Pero usen las dos, esa es una forma. Incluso en las macetas, enterrar las piedras, por ejemplo, en tierra, es colocarlas en tus manos, magnetícenla, crean en esto. Entonces, ese ámbar se relaciona a género. Muy bien. María de los Ángeles Hernández de Zacatecas dice, Víctor, ¿cuál es el protector para Leo? Ah, pues tenía que ser. Se me hace que boicotearon la pregunta, pero era para alguien que yo conozco. No importa, si es para esa persona, es Miguel, es Berchiel, y según la metafísica, lo digo despacito, se le conoce como el Moria. Y alguien dirá, ¿y ese quién es? Es un maestro ascendido, es un ser espiritual, leanse los libros de metafísica, y se dice que es un ser, junto con Dual Cool, fíjense la palabra Kutumi, según la metafísica del siglo XIX, Madame Blavás, que en la Teosofía decía, que Leo es el signo más importante, y Miguel es el lugarteniente. Hay una bella oración, mi querida Olga, que dice, Miguel adelante, Miguel atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, ven hacia mí, y con espada flamígera de azul y cristal, corta, 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 cualquiera ligadura, que me una a lo negativo. Es una bella oración para protegernos de cualquiera mal. Muy bien, ¿y esto cuándo lo tienes que hacer este rezo diario? Muy buena pregunta. No, mi querida Olga, debe de ser asociado a domingo, porque el sol es Leo y es domingo. Al amanecer, a las 6 horas, 13 horas, 20 horas y 3 de la mañana. Todos los domingos. Todos los domingos y de preferencia en cuarto creciente. Muy bien, bien. Grisela Gutiérrez de Saltillo, Coahuila, dice, ¿cómo son las diferentes etapas de los signos zodiacales? Ah, esa es buena pregunta, ojalá que me dé tiempo. A ver si lo explico y lo digo claramente. Gente que tenga entre 0 y 7, le influye la luna, muy emocionales. De 7 a 14, Mercurio, cerebrales. De 14 a 21, embarazos y relaciones, es venusino. Si tienes entre 21 a 28, es como los leos, soles y los planes de acción. Ya cuando tienes de 28 a 35, va Marte la ejecución. De 35 a 42, es Júpiter la creación. 42 a 49, Saturno la experiencia. 49 a 56, Urano, que representa la creatividad. 56 a 63, Neptuno la espiritualidad. Y de 63 a 70, la trascendencia. Y después de los 70, es una octava superior que te comportas como niño, y vuelves a regresar de 0 a 7. Eso se llaman fases zodiacales. Entonces, lo dije despacito. Inhala. Inhalo, y ya lo dije bien. Ahora, ¿cómo ves? Esas se le conocen como fases. Ay, ya se acabó. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Y gracias también a todas sus llamadas y a las preguntas que nos han enviado. Síganlas enviando, por favor, para que Víctor las conteste. Y ahora, bueno, pues aquí continuamos en Mujeres en TBC. Bien dicho el gitán y modo, Víctor.